Las tropas alemanas y de la OTAN están listas para defender cada centímetro del territorio de la Alianza. Esto lo dijo un alto oficial alemán el miércoles, mientras las fuerzas concluían un importante ejercicio en Lituania. El almirante alemán, Joachim Grulle, jefe del Estado Mayor del Cuartel General Supremo, de las potencias alidadas de Europa de la OTAN, habló del ejercicio militar Cuadriga 2024, centrado en el rápido despliegue de las fuerzas alemanas y aliadas en respuesta a un escenario del artículo 5. El Pacto de Defensa Colectiva de la OTAN. El ejercicio involucró tropas en 32 miembros de la Alianza, pero se centró en mover las fuerzas alemanas al flanco oriental en caso de un ataque a un Estado de la OTAN. Los simulacros fueron el mayor ejercicio realizado en territorio alemán.